El dirigente de los jóvenes de la provincia de Caruaz dijo que en estos más de 100 días las autoridades municipales no están cumpliendo con sus promesas electorales de arrendir cuentas y que proyecciones tendrán en los diferentes ejes como es en el caso del agua potable que por horas cuentan los habitantes de la provincia. El principal problema ha sido el agua potable. Hay que recorrer que el agua potable es un problema que ha arrastrado por mucho tiempo en la provincia de Caruaz. En tanto, estamos viendo que ahora el agua potable en Caruaz es por 12 horas. Antes en 4 o 5 horas en Caruaz ya no había agua potable. Había por ejemplo de mañana y de tarde ya no había agua, peor de noche. Era un problema y sigue siendo un problema hasta ahora. Romel Balabarca indicó además que el alcalde Pablo Julca continúa con el gerente municipal de la ex gestión municipal de Jesús Caballero y prosigue el continuismo y no hay cambio en la política de la actual gestión. Todavía está un poco tibio, la autoridad local todavía no tiene un norte toda vez que ha mantenido como gerente municipal el gerente de la ex gestión, en este caso el señor Jesús Caballero. Hay un continuismo. Entonces, por la salud ya pasó las elecciones, yo estoy evaluando como político, yo estoy evaluando desde un punto de vista técnico y profesional de que en Caruaz tienen que sentarse, los que han perdido tienen que acercarse, tienen que aportar con las ideas porque de una u otra forma así tenemos que crecer. Balabarca Vegas señaló también que los consejeros regionales de la provincia de Caruaz no se presentan en las diferentes reuniones para impulsar los proyectos de envergadura, como la construcción de las carreteras, colegios y saneamiento básico. Caruaz tiene un proyecto grande que es la carretera desde Caruaz, Caballepampa hasta Pariacoto. Entonces, ese es el tema de consejeros. Hasta ahorita ningún consejero no lo ha escuchado decir al salir al frente y decir, ¿sabes qué? Entonces, en esto voy a apoyarlos, hay que encaminarlo. Ellos tienen que liderar, no esperar que nosotros vayamos. Proyectos de envergadura. Proyectos de envergadura, como ello, el colegio de nuestras señoras de las Mercedes, que están solicitando al gobierno regional, dicho sea de paso, por casi cerca de 200 mil soles, que lo haga un estudio para poder solicitar al programa y para que puedan construir nuevas infraestructuras.